En Caluco existen oasis de aguas naturales. Son inagotables fuentes de nacimientos que es el atractivo principal del turicentro municipal Chutecate. Este es un bello lugar natural, por supuesto. Son 10 manzanas de terreno natural, son 5 piscinas que alimentan este sabroso río. Son dos los ríos que nutren las piscinas, uno termal y el otro de agua fría. 5 kilómetros de acá, del municipio de Caluco, viene el río que tradicionalmente le hemos llamado agua caliente, pero es el río Chutecate. Y también tenemos un nacimiento muy especial que se llama el Torrento. Si bien es un paraíso refrescante, no está exento del cambio climático y la sequía que afecta al país. Debemos de valorar este tesoro porque son los que alimentan la vida, el agua es vida y es la que tenemos actualmente. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente hoy, sufriremos las consecuencias el día de mañana. Por ahora, los niveles se mantienen constantes, pero por la escasez de lluvias registradas en la zona, podrían afectar a los manantiales. Si no se va sembrando árboles en ese sentido, pues tenemos mucho a atender después de recibir las consecuencias que la misma naturaleza nos da. La invitación a las personas de que aprovechemos los lugares que nos quedan y tratar de reforestar, porque es lo que la mayoría de gente no lo hace, y tratar de reforestar para que tengamos más recursos y aprovecharlos. Los recursos naturales no son eternos y ya están sobreexplotados, y si desaparecen, estamos provocando nuestra propia aniquilación. Porque qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Hoy estamos nosotros disfrutando de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese bonito planeta, esos climas, pero en un futuro, digamos, si nos proyectamos de aquí a 20 años, cómo pueda estar en este planeta. Camarógrafo Francisco Castillo, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.